¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos en el resumen en esta ocasión, también pues supliendo nuestros compañeros Erick Ordóñez y Samuel Trevueltas, yo soy Carolina Castillo, Moisés Sánchez en esta ocasión que me acompaña, un gusto y un placer tenerte en las instalaciones de Alerta Chiapas. Hola, ¿qué tal Carolina? Amigos, en Tuzla, en Chiapas, desde el lugar donde nos estén viendo, es un gusto saludarlos y como decía Carolina, nos estaremos acompañando en este resumen lleno de información, donde por supuesto tenemos lo más relevante que se hace en Chiapas y por supuesto en todo el mundo. Déjeme decirles que el INE detecta cocos rojos para las próximas elecciones y comicios electorales, más adelante tenemos toda la información. Además están hartos, hastiados los vecinos de Plan de Ayala Norte con las acciones de los estudiantes de la Escuela Normal Mactumatsa, vamos a ver un poquito sobre ello también en la próxima marcha que se acerca. Y ya que hablábamos de las elecciones, también comentarles que comuneros de Efra y Bartolomé de los Llanos no van a votar en los próximos comicios. Más información sobre esto también, en un momento más aquí en el resumen de alerta Chiapas. Y ahora sí, vamos a iniciar esta noche con la información que tenemos y bueno, aprovechando, hay que destacar este clima tan sabroso que estamos viviendo el día de hoy en Tuxla Gutiérrez. Esto se debe al Frente Frío Número 38 que pues estará provocando lluvias intensas aquí en Tuxla Gutiérrez, bueno en Chiapas en lo general. Esto también podría traer granizo y caída de granizo y bueno, este nube, estos bancos de niebla también que en algunas regiones de los altos se puedan llegar a ver. Y comenzamos ahora sí con la información de alerta Chiapas. Los vecinos de la Escuela Normal Rural Mactumatsa están hartos, están cansados de tener que llegar a esta solicitud con las autoridades de gobierno porque definitivamente se cansaron de estar pues viendo todas las acciones de parte de los jóvenes que están siempre haciendo sus manifestaciones. Ellos están exigiendo a las autoridades de gobierno de Chiapas, resolución a su pliego petitorio, resolución a cada una de las cosas que ellos exigen, entre las que destacan por supuesto la oficialización de la Escuela Normal Mactumatsa. ¿Qué es lo que han dicho los vecinos? Bueno, que ya no quieren tener ahí a la Escuela Normal Mactumatsa, que la cierren o en su defecto que la reubiquen. Porque fíjate que están diciendo que la Escuela Normal tiene menos ser normal, rural. Entonces ellos consideran que al ser una Escuela Normal Rural ya no deben de estar en Tuxla Gutiérrez porque Tuxla ya es una ciudad. Eso es lo que dice uno de nuestros entrevistados. Este señor está cansado de que todo el tiempo que hay manifestaciones hayan bloqueos, hayan circunstancias que los hagan sentirse secuestrados por parte de los estudiantes. Y que además cuando estos jóvenes se manifiestan al secuestrar estos camiones de todo tipo de empresas, pues ya no tienen ni siquiera empatía con ellos. Porque aunque después ellos traten, los jóvenes traten de buscar empatía o simpatice la ciudadanía con ellos, empiezan a regalar los productos de los trailers que llegan a secuestrar. Así es, Carlos. Rápidamente interrumpirte. Más allá de ganar la simpatía de la ciudadanía, lo que están ganando es el repudio. ¿Cuántas veces no hemos visto a personas cercanas a nuestro círculo quejarse? Que ya están hartos de los bloqueos, que ya están hartos de que estén quemando camiones de algunas empresas particulares e incluso cuando secuestraban los Conecobús. ¿Recuerdas que se veía el gran espectáculo de fuego que estaba sucediendo principalmente en el lado poniente de la ciudad de la entrada de la Pochote y todos los lugares donde sin duda alguna el tráfico que ocasionaban era una de las grandes molestias ciudadanas y también, como decías tú, los actos vandálicos. Porque realmente si nos ponemos a preguntarle a cada una de las personas que vivimos aquí en Tuxa de Gutiérrez, no estamos de acuerdo con lo que sucede. Sin duda alguna tiene sus motivos de lucha, tiene sus motivos de pelea, tiene sus peticiones, pero yo creo que el respeto y la libertad, como sabemos todos, termina donde empieza la del otro. Y en este caso ha pasado afectando mucho a la ciudadanía Tuxa. Eso es justamente lo que dicen los vecinos que esto ya se ha salido de control y que ha afectado no solamente a ellos como vecinos de la escuela normal, sino también a la ciudadanía en general. No se discute desgraciadamente si hay como cierto malestar cuando ocurren este tipo de movimientos, de manifestaciones, de marchas y disturbios. Ahora, nada más quiero hacer un hincapié y recordar la escuela normal rural, pues ¿cuántos años tiene? Tiene años. Muchísimos años. Seguramente no habíamos ni nacido tú y yo. No, y seguramente no había ni casas a su alrededor. Entonces yo creo que, como a todo, tú tienes que ver como los pros y los contras de cuando tú llegas a adquirir un predio o compras un inmueble y te fijas, ¿no? ¿Qué hay cerca? Y si sabes que los muchachos normalistas son los que están ahí y que casualmente pues siempre están haciendo demandas, exigencias al gobierno y que este gobierno y los anteriores no le han solucionado nada, bueno, pues ellos van a seguir exigiendo. Feo sí, es muy feo, no se discute eso. Es pesado tener que estar lidiando todo el tiempo con las manifestaciones de los jóvenes, pero entonces hay que hacer también esta conciencia de que si están descontentos los jóvenes de la escuela normal normal, o sea, si están descontentos los de la sección 7, sección 40, si están descontentos en el sector salud, entonces algo está haciendo mal el gobierno de Chiapas. Y bueno, nada más para finalizar, Moisés. Sí, claro. Como grupos que participan en ese tipo de movimientos es importante analizar y realmente buscar la infantil, buscar la forma de no afectar a otros porque por ello están llamando a muchos enemigos o a muchas personas que en un principio nos apoyábamos y ahora estamos en cuenta. Ahora, perdón, perdón, antes, nada más para agregar, una de las razones por las que buscan la reubicación estos vecinos de la escuela normal es porque buscan que el gobierno al cerrar la escuela o vaya a reubicarla en otro municipio que sea realmente rural y no sea parte de la ciudad de Búzla Gutiérrez, hagan favor, si es posible, de crear un centro de alto rendimiento deportivo. Si quieren un centro deportivo de alto rendimiento que beneficie a la comunidad. Ahí se lo dejamos. La marcha que planean hacer los vecinos de Plan de Ayala que están convocando los vecinos de Plan de Ayala a la ciudadanía de Búzla General que va a salir desde el tecnológico de Búzla. Quieres saber si nuestra productora Fabi Nucamendi nos puede hacer favor de mostrar el cartel que está circulando en redes sociales. Se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril. Entonces hay que ver si va a tener como el llamado necesario de parte de la ciudadanía porque ese 10 de abril, Moisés Sánchez, es el día que se hará la consulta por revocación de mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, que es uno de los temas que mencionábamos al inicio de este resumen. Como bien dices, Caro, este 10 de abril se realizará la revocación de mandato y una semana antes, el domingo 3 de abril, habrá elecciones extraordinarias en seis municipios de los cuales, como les decía, el INE ha detectado foco rojo. Les voy a mencionar los seis municipios que van a presentar un proceso electoral local extraordinario, que son Belusiano Carranza, Honduras de la Sierra, Sintepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, siendo este último, el cual el encargado del despacho del INE en Chiapas ha mencionado que es quizá el municipio que más preocupa por la situación de inseguridad, de violencia y de muchas otras cosas que han sucedido en este lugar. Hay muchos focos rojos en el Estado, Moisés, y la verdad es que hay que poner nuestras barras a remojar, sobre todo las autoridades de gobierno y obviamente las autoridades del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Así es. Con respecto a estos lugares, porque de verdad, no solamente es en temporada electoral, es todo el año que hay conflictos sociales, políticos, que pues entorpecen, vaya, muchas de las acciones, ¿no? Que se necesitan hacer. Así es. Y ahorita está sonando la violencia en estos lugares porque viene el proceso electoral, porque vienen los comicios. Pero así como tú dices, es un problema que estos municipios, que estos lugares han manejado en su vida cotidiana. Además, hay que decir de que mucho ojo porque no solo son lugares aislados, sino que también, como es un proceso electoral, habrán personas, habrá ciudadanía, habrán personas voluntarias que participarán en las casillas de estos comicios, a quienes también habrá que proteger, habrá que garantizarles su integridad física y, por supuesto, se va a guardar la vida de las y los chapanecos que participan. No solo, te digo, en el proceso extraordinario, tiene esta revocación de mandato que sí se realizará en toda la entidad. Y así ha sido en pasadas elecciones, como es el ejemplo ahora que nos vamos hilando con este tema, hasta San Bartolomé de los Llanos, en Benucieno Carranza, en donde definitivamente decidieron abstenerse a este derecho de elegir. Así es. Pero ¿sabes qué pasa, Carolina? Que los comuneros de este lugar, como bien mencionas, han señalado muchas irregularidades. Han manejado y han lucrado con ellos porque han de cuenta de que en un principio dicen que son pueblos originarios, pero nada más cuando al gobierno les conviene. Por otro lado, han exigido totalmente y han demandado la solución de sus problemas agrarios y salen con otras cosas. Realmente, la comunidad, el Fremantolomé de los Llanos en Benucieno Carranza, se ha visto afectada por diversos fenómenos, por la poca tensión, por la negligencia y porque no cuadran el mapa, seguramente para muchos de los que están al frente de instituciones. Entonces, estaba leyendo un pliego petitorio de ellos, donde decían que se habían juntado para una reunión con autoridades de gobierno estatal, donde iban a hablar precisamente sobre los temas agrarios. Sin embargo, esos temas quedaron de lado y lo que se tocó fue la instalación de las casillas para esos procesos electorales que vienen. Sin embargo, ellos unos días antes, en febrero más o menos, habían solicitado que se instalara un módulo itinerante del INE para que las personas de escasos recursos de esas comunidades pudieran ir a renovar su credencial, hacer la actualización por cambio de homicidio, etc. Y dijeron que no porque era una zona en conflicto. Pasan unos días y ya llegan para poder platicar acerca de la instalación de casillas. Entonces, se vuelve un contradictorio. Unos días antes dicen que no se puede porque es una zona en conflicto y días después sí vamos a poder instalar casillas y vamos a ver qué pasa con el proceso electoral. Como bien dijiste, ya dijeron que no van a participar, van a ejercer su derecho de obtención al voto y por eso mismo en esta comunidad del municipio de Benociano Carranza no van a participar. Y además de que también denuncian de que tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal actual no ha hecho caso a sus demandas ya que han sufrido de asesinatos, han sufrido tortura, saqueos, desplazamientos de familias y por eso mismo también están exigiendo y se están dando a conocer a través de estas peticiones y de su abstención al voto porque quieren realmente que las autoridades lo tomen en cuenta. Los conflictos entre los comuneros de San Bartolomé de los Llanos con la ausencia de casa del pueblo que son lo que provocan estos disturbios, estas problemáticas, estos conflictos que constantemente se ven en Benociano Carranza y que además, bueno, no solamente es el día 3 de marzo, digo de abril, perdón, el próximo 3 de abril donde van a abstenerse a su sufragio, sino también me imagino que para el día 10 que es el día de revocación. Exactamente mencionaba, desde el INE mencionaban que van a medir el panorama con las elecciones extraordinarias y verán cómo puede suscitarse también la revocación del mandato porque también van a ser lugares en los que van a tener que llegar las más de 3.000 casillas que van a estar instaladas en todo Chiapas. Entonces, ahí estamos viendo imágenes que justamente hoy se recibieron las listas nominales con fotografías de las personas chiapanecas que estamos dentro del padrón electoral y se decía que se contempla una boleta para todos, que es garantizado que todos tenemos una boleta para poder participar en este proceso de revocación del mandato, el cual estará garantizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y que está en coadjuvencia también con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, lo que habíamos hablado también por lo del proceso electoral extraordinario. Entonces, así las cosas, mucho cuidado, así las cosas con estos panoramas electorales, entendemos las denuncias, entendemos las peticiones de los pueblos, pero realmente es importante poner el ojo ahí y tratar de solucionar estos conflictos que nada han dejado bien. Desde lo primero que mencionamos, desde la MACMAXA hasta los pueblos originarios y las distintas organizaciones, es necesario darle la atención prioritaria porque si no esas cosas van a seguir suscitando y los temas de violencia e inseguridad que se presentan en diversos municipios van a seguir creciendo. Como en el caso de Frontera Comalapa que comentabas hace un momento, que también está en la zona cero de la violencia, de inseguridad en Chiapas y que es uno de estos focos rojos que tiene el Estado en donde definitivamente no es viable llevar a cabo estas elecciones y estas consultas. Pues hay mucho, mucho, mucho que tratar de tener en cuenta en los próximos días, Moisés Sánchez, porque pues en definitiva hay mucho de qué hablar para el próximo mes de abril que ya está a la vuelta de la esquina, empezando con las elecciones que no se van a llevar a cabo en este municipio, con la marcha que está convocando la ciudadanía que explica en específico los vecinos de Plan de Allala Norte, que ya están hartos de la escuela normal no comenzar, como mucha gente también que no simpatiza con ellos, sabemos nosotros que tal vez entendamos un poco más sobre sus demandas y en definitiva pues estas elecciones que van a marcar un antes y un después será a lo que es la consulta de la revocación de mandato, será que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar conforme con el resultado o definitivamente va a haber este fenómeno nuevamente de acarreo con las consultas y con los votos que se van a estar emitiendo para el próximo 10 de abril. Esperemos que sea totalmente transparente. Rápidamente comentar que las personas desde casa ya se conectan con nosotros, por ejemplo Méndez Perchita Bede dice, ellos están peleando sus derechos, si no pelean ellos, ¿quiénes pelearán? También el gobierno que dé la cara, es una gran escuela, porque ahí estudiaron muchos familiares míos, pero siempre es así, si no pelean ellos, ¿quién peleará? Preguntan por él y por Samuel, seguramente los extrañan, están de vacaciones, comentarles que están de vacaciones, merecidas vacaciones, sin embargo el próximo día también se van a estar integrando a esta emisión, a este resumen. Nosotros solamente estamos sacando la chamba, estamos aquí apoyándoles a ellos en lo que pues regresan de sus merecidísimas vacaciones, ustedes no les extrañen, no se preocupen, van a regresar la próxima semana, ya van a estar aquí en Alerta Chiapas. Así es, bueno, ya sin más información por esta noche, me despido de ustedes, nos despedimos con el gusto de siempre de estar acompañándolos en esta emisión, en este resumen de Alerta Chiapas, somos de Sánchez y nos vemos el día de mañana. Yo soy Carolina Castillo, el día de mañana vamos a terminar la semana ya con más información en resumen. Gracias a Fabiola Nucamedi. Alerta Chiapas, crece y se innova por ti. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado... Por primera vez, la Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia... Nos centramos en la Novena Sur, entre Octava y Novena Poniente y hace unos momentos un motor repartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente. Alerta Chiapas. La Comisión de Justicia del Cielo. La Comisión de Justicia del Cielo. Ya, pues le da chico... La Comisión de Justicia del Cielo. Gracias.